Hola, Sara. Muy buen video. Pienso que hiciste un muy buen trabajo, pero tengo dos recomendaciones para tú. Primero, la fluidez de la conversación fue bien, pero pienso que necesitas mejorarlo un poco. Y por eso, yo recomiendo que uses más muletillas y yo recomiendo que uses más reacciones. Las muletillas están importantes para la fluidez y para hacer la conversación más natural. Y también las reacciones hacen la misma cosa también. Tú preguntaste muchas preguntas y seguimientos, pero fue muy bien. Estos están muy importantes, pero no uses muy reacciones. Y estos hacen la conversación muy natural y ayuda con la fluidez. Pero una otra vez, muy buen video y hasta luego en clase. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!